Cinco años han pasado desde el estallido de la crisis del salmón producida por el virus ISA. Entretanto, las proyecciones daban a este 2012 como el gran año para la industria del salmón, donde se cosecharía lo mismo que en el 2006, justo antes de que se desatara esta crisis. Sin embargo, el virus ISA cambió todo y hoy son los propios empresarios los que abogan por una industria más sustentable, donde más que en el volumen, la preocupación esté en hacer las cosas bien. ¿Se está logrando? ¿Cuáles son los desafíos? Lo conversaremos con el presidente de Acuachile, Víctor Hugo Pucci. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias por la invitación. Veamos entonces en la introducción, que este 2012 se supone que era el gran año para el salmón. Sin embargo, en este momento ustedes están enfrentando una baja de precios, baja internacional del precio, una sobreproducción y también mucha mortalidad, mortandad de precios. ¿Cómo enfrentan todo esto? La estamos enfrentando con realismo. En primer lugar, hay mucha mejor información que antes, lo que nos permite reaccionar a tiempo y con motivo de toda la discusión que ha habido con la autoridad respecto del nivel y la profundidad de regulación a la que debe estar sometida la industria, también hay un buen lazo técnico con la autoridad y eso nos permite tener un diálogo profundo y fructífero. Ahora, lo que ha ocurrido en este tiempo es que la industria, por distintos motivos, no pudo ser reformada en la profundidad que era necesario porque las concesiones estaban legalmente otorgadas, resultaron estar muy cercanas a lo que hubiésemos querido y eso era imposible de modificar. Entonces, lo que hizo el gobierno fue hacer reformas de descanso obligatorio en las condiciones, derrotarlas y de hacer un uso más intensivo y definir densidades máximas de cultivo. De esa forma, remediamos la carga de cultivo. Sin embargo, esas medidas, al parecer, no están siendo suficientes. Y esa es la discusión que hoy día tenemos con el gobierno diciendo cómo profundizamos un poco más las medidas ya tomadas para que el control biológico de la crianza de salmones sea algo sustentable y para evitar incendios. Víctor Hugo, ¿por qué esto lo necesitan hacer con la autoridad y que haya tanta regulación desde el gobierno central para la industria y no hay entre los mismos salmoneros una mayor autorregulación, conversación entre ustedes y que no tengan que venir por decreto, como siempre los empresarios piden, que no sea todo por decreto y por ley, sino que efectivamente funcione un poco más la conversación intraindustria? Bueno, en este caso particular, tenemos una industria que está expuesta a muchas externalidades. O sea, lo que haga mal o bien un vecino nos afecta de la misma forma. Y por lo tanto, uno puede extender mucho las negociaciones, pero si no hay un acuerdo, simplemente la industria queda expuesta a un riesgo porque nadie definió un acuerdo. Y eso ya lo discutimos largamente con la autoridad. O sea, llegamos a la conclusión de que la autorregulación no funcionó y no va a funcionar. O sea, aquellas empresas que, por ejemplo, tengan pocas concesiones y no tengan dónde cultivar, van a ser seguramente menos responsables con los cultivos. O aquellas empresas que estén cortas de financiamiento, es decir, que tengan que hacer tratamientos que son costosos, a lo mejor no tienen los fondos para hacerlo. Y alguien tiene que monitorear que eso ocurra. Porque si no se hacen los tratamientos como están estipulados en las normas, el vecino va a sufrir injustamente. Entonces, por eso que hemos llegado a la conclusión, digamos, de que el gobierno tiene que jugar un rol, tanto en la definición de la norma como después en el monitoreo, el cumplimiento de esta, que es indelegable y tiene que hacer el gobierno. En su minuto, la conversación que había dentro de la industria era a través de Salmón Chile, cuando ustedes se salieron, hubo otras también salmonedas que se salieron. ¿Cómo está ahora la conversación adentro de las empresas, de la industria, y con Salmón Chile? Yo creo que Salmón Chile ha seguido jugando un rol importante en la comunicación con el gobierno. Además, hay otro gremio de menor tamaño de miembros, que también participa. Y todos los que nos salimos, hemos seguido contribuyendo con entregar informes técnicos, exponencias técnicas, en el entendido que con eso construimos una mejor industria. Obviamente que para el gobierno hubiese sido mejor enfrentarse a una sola posición única con la cual dialogar. Pero como no ha sido así, el gobierno igual nos ha recibido a todos los que tenemos opinión sobre el tema, y al final el gobierno decide. O sea, de cara a los intereses del país, y de cara a mantener viable y sustentable la industria que es tan importante para nuestras regiones, socialmente, y es tan importante para la imagen del país, en 50, 60, mercados en donde el salmón chileno se posicionó con plenitud, y con una imagen de un producto saludable, y de alta calidad. Claro, en algunas partes sí, bueno, ya hemos visto reiterados reportajes del New York Times, donde se cuestiona esto, y precisamente se cuestiona la sustentabilidad no solo del negocio, sino que también del medio ambiente donde este se desarrolla. ¿Han avanzado en eso? Bueno, hay varios avances. El primer avance es la densidad de cultivo. O sea, del punto de vista del bienestar animal, y de las tasas de mortalidades, hay un avance enorme en términos de reducir la densidad de cultivo, y hacer descansar el mar, de forma que la naturaleza misma limpie los fondos marinos. En segundo lugar, gran avance también, es cierto, en proponer, a través de la regulación, el uso de antibióticos, de vacunas, que en el fondo, previenen o reducen sustancialmente el uso de antibióticos. Y al hacer esto, también se reducen las mortalidades, teniendo una mayor eficiencia en el uso de las materias primas, y en conversión de alimento, en donde hay escasez en el mundo. De forma que, en estos tres ámbitos, ha habido un tremendo cambio cultural, que va a transformar a nuestra industria en una industria mucho más sustentable, y con mucho menos impacto en el medio ambiente. Claro. ¿Y cuándo cree usted que toda esta transformación se va a materializar desde el punto de vista de los precios? Aquí también hay muchos inversionistas que están metidos, en el tema del salmón, de hecho, en la bolsa, en el IPSA, hay un índice de salmón, el cual ha caído un 33%, cerca un 33% este año. Ustedes mismos, a pesar de que han tenido mayores ventas, sí han caído en sus utilidades, y desde que se abrieron estas distintas empresas, Multifoods, ustedes, Invermar, etc., a la bolsa, han caído sistemáticamente. ¿Cuándo creen ustedes que se van a consolidar desde el punto de vista financiero y también de retorno para los inversionistas? Yo creo que hay dos elementos que le van a crear más valor a la industria, ¿cierto?, y más certidumbre. Uno, que terminemos la regulación, lo cual nos despeja las áreas de riesgo que tenemos en términos de control de enfermedades que siempre, por lo demás, van a estar presentes. La regulación no elimina las enfermedades, sino que hace que las controlemos con un menor costo biológico y económico y en forma preventiva. Dicho esto, digamos, el segundo factor, ¿cierto?, es el tener una industria tal vez más unida. A lo mejor los mismos inversionistas, los mismos actores unidos bajo menos root, ya sea en la parte comercial, en la parte propiedad, que nos haga tener un approach más ordenado de cara a los mercados. Y eso, en el fondo, significa posicionar a Chile con un producto de mayor valor y más estable. Nuestros mismos clientes en los contratos de largo plazo, ¿cierto?, esperan que haya más estabilidad en los precios. De esa forma, todos podemos planificar nuestra arremetida a los consumidores, ¿cierto?, comunicar los precios, posicionarlos y no apretarse los dedos por los cambios, ¿cierto?, que hay en los subidos de los precios. Por lo tanto, tanto desde el punto de vista del mercado como desde el punto de vista del país y de la industria, es bueno tener una industria más estable y eso, los analistas nos dicen en la experiencia internacional, ¿cierto?, que una industria más consolidada con actores más unidos va a lograr eso. Pero eso, a unir los actores es una tarea finalmente de ustedes, de los empresarios, de la industria, no del Estado. Sí, obviamente, la labor principal es del sector privado, nosotros tenemos que hacer esas alianzas. Sin embargo, lo que queremos es una definición de parte del gobierno de que en las áreas que está asignado para cultivar peces y salmones específicamente, el gobierno defina que por un asunto de control de riesgo, esas áreas no van a otorgar más concesiones de forma de acotar los riesgos, ¿cierto?, y ahí se van a producir las uniones entre productores porque si hay un continuo otorgamiento de concesiones, el riesgo no termina nunca. Entonces, no hace sentido unirse. Por eso es que es bueno que el país defina, ¿cierto?, cuál es el nivel de carga que vamos a tolerar en determinadas áreas de producción del mar, cómo el país va a ir asignando nuevas áreas donde la industria crezca con bajo riesgo, sin hacinamiento. ¿Y esto usted no cree que vaya a ir en contra eventualmente de la competencia, el hecho de que se otorguen menos concesiones, el hecho de que, como dice usted, que queden menos manos finalmente la industria del salmón? A ver. ¿Qué riesgo hay ahí para la libre competencia? Hay que considerar aquí, cierto, que el 99% del salmón se exporta, ¿cierto?, y lo que le debe interesar al país, creo yo, es de que nuestro salmón, nuestros productos, nuestros alimentos, los vendamos al mejor precio posible. Nuestros mismos clientes nos están pidiendo estabilidad, de forma que, si hay mayor ordenamiento de mercado, vamos a lograr un mejor labor, un mejor precio para Chile, y en definitiva vamos a tener que seguir competiendo con los ecoceses, con los noruegos, con los canadienses y con todos los otros cultivos del mar con diversas tecnologías que van a emerger. O sea, Chile no está solo. Lo que queremos hacer nosotros como industria chilena, cierto, es tener una buena postura comercial de cara a los mercados para poder competir en buenas líneas con los otros países y a Chile y a todos los chilenos nos debería interesar hacerlo bien. Lo que ha estado con respecto a, no a la acuicultura directamente, pero la ley de pesca ha sido lo que ha estado ahora último muy en boga, ¿no es cierto? Hay que definirla. Y eso eventualmente también puede ser que haya retrasado la discusión de la acuicultura en Chile. ¿Es precisamente eso por eso que ustedes ven que no había mayor celeridad en sacar adelante esta ley? Yo creo que sí. Yo creo que efectivamente la discusión de la ley de pesca acaparó la tensión política y en el estado de recursos limitados, ¿cierto? Y por lo tanto, dado que habíamos tenido muy buenos dos años, el 2010 y el 2011, de muy buen comportamiento biológico, con bajas mortalidades, con buenos resultados, yo creo que nos sentamos los laureles, ¿cierto? Y hoy día estamos volviendo a poner aceleración al proceso de terminación de la regulación. Usted recién hablaba de que se necesita para que haya mejor para Chile y para mayores exportaciones, mejores precios y más estabilidad en el negocio. Usted cree que tiene que haber un mayor ordenamiento del mercado, decía. Y con esto, una mayor regulación y eso probablemente es lo que están pidiendo muchos grupos también para otros temas en el país. ¿Cuál es su diagnóstico en este momento como empresario para lo que está sucediendo en el país desde la paralización de proyectos energéticos hasta la discusión política en general que está habiendo en este momento? Yo creo que en general en el país estamos viviendo un cambio cultural en donde el bien común o el interés general del país se representa a través de la expresión ciudadana. Hay más conciencia, mucho mayor conciencia del tema medioambiental, ¿cierto? Y uno como empresario tiene que escuchar. Y cuando la regulación o las normas no son legitimadas por una discusión pública o privada con el gobierno, en donde se escuche también el sentir de las comunidades, crea una sensación de inestabilidad que se transforma en conflictos, en ruido que le hace mal a la economía. Y yo creo que estamos aprendiendo de ese proceso. Y yo creo que tenemos que hacer una buena lectura y una lectura inteligente para incorporar eso dentro de nuestro manejo de las empresas y nuestra relación con el mundo político y las comunidades. ¿Cree usted que falta por lo tanto legitimidad finalmente en la institucionalidad en Chile? Yo creo que en algunas áreas sí, efectivamente. O sea, el cuestionamiento que ha habido respecto a la letra chica de todo el sector financiero es algo que está instalado en donde yo creo que la misma banca, todos los actores están revisando porque hay conciencia de que el cliente se siente desprotegido ofrente ofrente a un poder demasiado potente de la otra parte. Las crisis que han habido en términos de comportamiento anti-trans o anti-monopolio también son mensajes en donde el sector privado está recibiendo claras señales de parte de la autoridad de que hay caminos que son muy costosos de correr. El que intente no competir con buenas líneas le va a costarse. A usted le toca viajar mucho porque sus clientes como usted decía están afuera, ¿no es cierto? ¿Se ha perdido un poco afuera entre los empresarios, entre el mundo en el cual usted se mueve la credibilidad en el país? A ver, yo creo que más que en el país estamos viviendo en un momento en donde hay un descrédito de nuestras autoridades políticas y eso obviamente que en cualquier sociedad es un punto negativo. En mi juventud uno admiraba a sus líderes políticos y uno seguía ciertos ideales y el líder político yo creo que tenía en mente digamos dar el ejemplo preocuparse de los temas de los ciudadanos y hoy día el grueso de la discusión en muchos casos del mundo político son de riñas de formas de visiones muy especiales en donde uno siente que el otro no escucha al otro y eso desacredita porque la sociedad necesita líderes que dirijan nuestro destino y la anarquía es el peor remedio entonces tenemos que volver a construir algún diálogo que haga que la gente sienta que están preocupados de su situación y no de visiones personales de las partes interactuando los intereses el caso muy particular cierto que se dio esta última semana respecto de el tema digamos de la encuesta casense hay gente que siente en vez de estar preocupado quién contó bien o mal los pobres debe estar preocupado de la gente el tecnicismo que hay detrás de la discusión es algo que a mí no llega a la gente que no viene a preocuparnos entonces yo creo que eso muestra digamos de que la tensión el foco político de nuestros líderes está mal muy bien Víctor Hugo muchas gracias por esta conversación acá con nosotros en Agenda Económica muchas gracias con esta entrevista entonces terminamos este nuevo día en Agenda Económica como siempre los invito a seguir juntos en el Chile con nosotros